Un acto racista del grupo político Amanecer Dorado ha disparado la tensión en la plaza Sintagma de Atenas. La organización de extrema derecha tenía previsto distribuir comida gratis entre la población, pero solo entre las personas de nacionalidad griega. El alcalde prohibió el acto por xenófobo y cuando la policía expulsó a los ultraderechistas, uno de sus diputados penetró en el ayuntamiento e intentó golpearle. Sin embargo falló y golpeó a una niña de 12 años. Varios testigos aseguran que el diputado intentó sacar una pistola, pero la dirección de su partido lo niega. Con su discurso populista y xenófobo y con acciones como la de esta mañana, Amanecer Dorado cabalga a lomos de la crisis económica que azota Grecia. Según los últimos sondeos, sería la tercera fuerza más votada si se celebraran elecciones en estos momentos.